La siguiente pareja es la número 471, Mauro Callaza y Sabrina Amuchastegui representan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bailarán Relojes Reventados por ICI. El tiempo se me ocurre con las manos, cuando pierdo, cuando grado, que estar de nuevo temprano, y que no hiciste nada a un lado, otra vez Reloques Reventados, al igual que en todos estos estados, traigo el lugar al que llegamos, mi equipo para la sangre armado, más y más complicado. Y la de los cabros, mi grupo ha quedado en el pago, la misión es de desearles a los más raciales de agenteados, en el al lado, pido un brazo por los cabos, por el helado, enamorado, hasta el valle, en su voce, en un pin desprestado, en lo que se ha caído, y a más de restado, no llego de la luz, 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 aunque recuadra donde está aplicado, con la luz que viene por el mismo, no llego de la luz, 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 el tiempo darle al alza, te ver, yo soy siempre una misma. Dios, cuando el tiempo queda pa' cumplir lo que me diste al corazón. Oh Dios, cuando más me queda pa' cumplir con tu función, El tiempo se me ocurre por la mano No me sé, 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 no me sé. No te sientes así, para siempre, no se me mató nada. No me sigo, yo no me sigo, yo no me soñé, bajo el mes, doblé estar en medio de una lugar. Ese templo, le parece que es un maledicio, y ser puestado que había naturales y en medio de beneficios. Causando trabas y en el inicio. El peringuelo ya me sigue, oye, no es gilio, era cualvole al inicio. Yo no estaba acá, ni pos sporting, yo no puedo andar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!